Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar de las mejores noticias sobre Venezuela y el mundo. Venezuela se ha vuelto al refugio de criminales y fugitivos gracias a la anarquía que reina en el país y a la misma complicidad que suelen brindar los funcionarios del régimen a los prófugos a cambio de algún beneficio económico. El día de hoy Venezuela vuelve a hacer noticia porque en sus tierras aprendieron a dos fugitivos de la justicia. La primera de ellas es una colombiana que protagonizó una fuga de película y el segundo, pero no menos importante, es un cuello blanco que se llevó millones de dólares del tesoro del pueblo venezolano. Esto es noticia en todos los titulares del día y hoy tú serás el primero en enterarte gracias a Hechos Internacionales. Comencemos. La ex congresista colombiana Aida Merlano, quien en octubre de 2019 protagonizó un escape de película de su país donde cumplía una pena de 15 años de prisión por corrupción electoral, fue arrestada en la ciudad venezolana de Maracaibo, según lo informó este lunes el Ministerio de Interior y Justicia del régimen de Nicolás Maduro. El caso de Merlano, de 43 años, tomó tintes de película de acción en la mañana del pasado 1 de octubre cuando, después de pedir permiso tres meses antes, obtuvo una autorización para ir a una cita médica fuera de la cárcel el buen pastor de Bogotá. La intención de la mujer era asistir a un odontólogo en el centro médico de La Sabana, donde le iban a realizar un tratamiento estético. Al consultorio ubicado en un tercer piso del centro médico, Merlano llegó acompañada por uno de los escoltas de la prisión que la esperó afuera. Pasadas tres horas, el odontólogo que la atendió, identificado como Javier Celi Baraja, salió del consultorio y le dijo a la guardiana que la paciente había quedado dentro. Sin embargo, cuando la funcionaria de prisiones entró a buscarla, la ex congresista ya no estaba. Pero, en un insólito hecho digno de una novela de Gabriel García Márquez, la primera política colombiana condenada por compra de votos, Aida Merlano, ex senadora del Partido Conservador, se fugó de su esquema de seguridad mientras estaba de permiso para asistir a una consulta odontológica. La ex congresista escapó de los guardias que la custodiaban saltando con una cuerda por la ventana del consultorio y huyendo en una motocicleta cuyo conductor, según testigos de la inverosímil escena, tenía indumentaria de Rappi, la plataforma de domicilios más usada en Colombia. La fuga de Merlano quedó grabada en las cámaras de seguridad del lugar, ubicada en la calle 119 con séptima en el norte de Bogotá, al que llegó en un carro de la IPEC, entidad carcelaria de Colombia y escoltada por dos mujeres. Las imágenes mostraban cómo alrededor de las 3 de la tarde una soga roja fue lanzada por una ventana y momentos más tarde una mujer baja por ella sin poder evitar golpearse fuertemente contra el suelo. Ante la sorpresa de los transeúntes que pasaban por el lugar y que intentaban auxiliarla, la mujer se levanta rápidamente y se monta en una moto que la estaba esperando. Para el momento de su fuga, Merlano debería haber estado comenzando su proceso de colaboración con la fiscalía, pero su cita fue aplazada por el permiso que le concedieron para asistir a la consulta odontológica que llegó poco antes del mediodía. La macondiana fuga fue confirmada minutos después por el IPEC, entidad carcelaria encargada del traslado de los presos, que aseguró a través de su director, William Ruiz, que la ex-congresista sería recapturada. El capitán del IPEC, Organismo Penitenciario de Colombia, David Alexander Álvarez Cárdenas, fue detenido poco después como cómplice en la fuga de la congresista al haber autorizado la reducción de las medidas de custodia y vigilancia de la congresista, la cual habría facilitado su fuga. Finalmente, tres meses luego de ese gran escape y tras arduas investigaciones realizadas por funcionarios de las Fuerzas Especiales de Policía, FAES, fue detenida la ex-senadora Aida Merlano en el sector El Milagro de la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia. La información fue compartida también por el director de la FAES, Miguel Domínguez, quien explicó que Merlano ingresó al territorio venezolano de forma ilegal en compañía de un ciudadano colombiano indocumentado. Ambos fueron trasladados y puestos a la orden del Ministerio Público. Agregó, sin más detalles, la cartera de interior al pie de una fotografía en la que muestran a la ex-congresista y su acompañante de espaldas. La imagen también permite apreciar lo que traían consigo los arrestados, que en este caso se trata de siete teléfonos celulares, dos pelucas, un computador móvil, identificaciones y varios documentos. Merlano fue representante a la Cámara entre 2014 y 2018 y su investidura como senadora para el periodo 2018-2022 fue anulada en septiembre de 2018 por el Consejo de Estado por superar los gastos máximos establecidos por la ley para la financiación de las campañas electorales. El Consejo de Estado de Colombia detalló que el Consejo Nacional Electoral estableció en unos 252.800 dólares el máximo permitido para campañas. Sin embargo, Merlano gastó unos 494.900 en su candidatura. Según las pruebas recogidas por la Fiscalía General, la importancia de Aida Merlano es que la ex-senadora es la pieza clave para la investigación que amenaza con desenmascarar la cadena de corrupción electoral que opera en la costa atlántica elección tras elección, pero que solo hasta el año pasado, cuando la Fiscalía hallanó el comando desde donde funcionaba la red de compra y venta de votos de Merlano, produjo sus primeras capturas e investigaciones formales asociadas con esta práctica de vieja data en la política colombiana. En la sentencia condenatoria a Merlano, la Corte Suprema de Justicia ordenó compulsar copias contra poderosos políticos del Departamento del Atlántico de donde es oriunda la ex-congresista. Entre ellos, dos actuales senadores de la República, Laureano Acuña, senador del Partido Conservador, el mismo partido político de Merlano, y Arturo Char, senador de Cambio Radical y hermano del actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, cuya casa política tiene el control de la ciudad desde hace 12 años y en las próximas elecciones del 27 de octubre apoyan al candidato puntero en las encuestas, Jaime Pumarejo. A otro que le pusieron los ganchos en Venezuela fue a Francisco Convitt, uno de los empresarios acusados de lavar 1.200 millones de dólares de PDVSA en Estados Unidos. Existen varias versiones contradictorias respecto del lugar donde se realizó la aprehensión. El aeropuerto de la isla de Margarita o el de Maiketía, en Caracas, pero el Comisionado Especial de Seguridad e Inteligencia del presidente encargado, Juan Guaidó, Iván Chimonovic, confirmó que el hecho efectivamente tuvo lugar. Convitt está en el centro de la causa en la que, según la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, miembros de la élite venezolana o boliburgueses realizaron las acciones delictivas. Entre los venezolanos que se encuentran acusados también están Alejandro Betancur, Raúl Gorín, José Vicente Amparán Crocker, Alia Accente y Abraham Eduardo Ortega. Sin embargo, más sobresalen Walter, Joshua y Joseph Gaviria Flores, los hijastros del dictador Nicolás Maduro. Los tres fueron sancionados por el Tesoro Norteamericano en julio de 2019, acusados de recibir sobornos, de cobrar sobreprecios y de beneficiarse de los recursos de los venezolanos. En su momento, el Tesoro los acusó de formar parte de una vasta red de corrupción que ha permitido al expresidente Nicolás Maduro y a su régimen beneficiarse significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela. En la causa, ya se declaró culpable en 2018, Matthias Kroll, un alemán que trabajaba como ejecutivo para el banco suizo Julius Baier. Kroll admitió haber usado su posición en el banco suizo para atraer clientes privados, particularmente en Venezuela, y entre ellos estuvo Francisco Kovic. El banquero, quien se convirtió en una superestrella por la gran cantidad de clientes que captó por el banco gracias a sus contactos con la élite venezolana, indicó que él se unió a esta red en el 2016 para ocultar la procedencia del dinero. Kroll y el resto de los acusados utilizaron bienes raíces en Miami y sofisticados esquemas de inversión falsa. Tras la detención de Kroll, en julio de 2018, el agente del Departamento de Seguridad Interior, que realizó la investigación, George Fernández, dijo en su declaración jurada que los conspiradores, a través de PDVSA, compraron dólares a una tasa de cambio oficial muy inferior al valor del dólar en el mercado negro. En el sistema de divisas controlado por el gobierno de Venezuela, corren desenfrenadamente el fraude y la corrupción masiva. Se estima que el fraude alcanza los 20 mil millones de dólares al año y los reportes indican que funcionarios del gobierno corruptos aceptan sobornos para autorizar intercambios al cambio oficial, así lo señaló en ese entonces el agente Fernández. El dictador venezolano también se encuentra bajo investigación en el marco de la causa. En consecuencia, algunos especularon con la posibilidad de que Convitt hubiera sido detenido para evitar que, eventualmente, buscara un acuerdo con la Fiscalía para convertirse en delator premiado y obtener un mejor trato a cambio de información sobre jerarcas del régimen venezolano. Y con estas noticias de impacto nos despedimos por el día de hoy. Gracias por seguirnos y nos vemos en la próxima. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.